Hola a todos, en diciembre del 2018 estuvimos como Colbún en la COP24 que se realizó en Polonia. Les queremos contar qué significa esto. Bueno, la COP es un organismo que se encuentra al alero de Naciones Unidas, en el cual están representados la mayoría de los países del planeta, alrededor de 190. Y en esta instancia se discuten los principales acuerdos políticos a los que deberíamos llegar para efectos de poder frenar y detener los impactos más devastadores del cambio climático.